Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa de Última Hora Salud, en donde vamos a tratar los mejores temas en compañía de grandes profesionales. Y para ello me encuentro el día de hoy con el doctor Carlos Gómez Amoretti. Bienvenido doctor. Gracias Irina por habernos invitado hoy día a tratar uno de los temas, yo diría de suma importancia, por no solamente la cantidad de pacientes que lo sufren, sino por las grandes repercusiones que pueden tener tanto hombres como mujeres debido a esta patología. Muy cierto doctor, lo que usted nos acabó de comentar y por supuesto el tema que vamos a tratar el día de hoy para todas las personas que nos están mirando es acerca de la diabetes, algo que yo diría a todas las personas en algún momento de su vida se van a identificar, quizás no ellos lo van a tener, quizás algún paciente o quizás alguna persona cercana, algún amigo, pero es un problema que siempre va a estar aquí en la sociedad. Entonces antes de comenzar en sí con lo que vendrían a ser las preguntas acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy, sí me gustaría que usted nos converse un poco acerca de lo que vendría a ser la diabetes como tema general. Bien, la diabetes es una patología crónica que se caracteriza por, debido a esta falla instalada en el cuerpo, hombre o mujer, produce a largo plazo una elevación del azúcar sanguínea en el torrente circulatorio. Las características de esto es que no la tomamos muy en cuenta, aunque este último, yo diría estas últimas décadas, estos 10 años, tanto en los países del primer mundo como en América Latina se le está dando desde el punto de vista de gobierno una gran importancia y aquí que ha comenzado a salir hacia la comunidad en general de la ciudadanía en hablar ya de la diabetes. Mire usted, es tan importante esto, Irina, que en los Estados Unidos existen hasta hace dos años atrás, hasta el 2020, 37 millones de pacientes que tenían diabetes y es la séptima causa de muerte en los Estados Unidos. En el país, el Ministerio de Salud en el 2018 manifestó que en Ecuador había un promedio de 1.7 habitantes por cada mil habitantes que tenían esta patología, de las cuales, por tanto, si nosotros transpolamos a este año actual con 17 millones y medio, 17 millones de 800 mil más o menos, imagínense la cantidad de pacientes, ciudadanos que tienen diabetes. De esto, aumenta más con la edad. Decíamos que en Ecuador nosotros tenemos como característica siempre una vez que se presente el problema, lo tratamos por diferentes factores de gobierno, etcétera, por falta de capitales y otros temas que no nos interesan analizar. Pero sí comunicar, por ejemplo, que en el país luego de los 50 años y exactamente a partir de los 65 años, uno de cada 10 personas que mueren, mueren por diabetes. Y es la tercera causa de muerte en el Ecuador, la diabetes, de aquellas personas que mueren luego de los 65 años. Muy importante lo que usted nos acaba de mencionar, doctor, porque definitivamente la diabetes es un tema demasiado, de que tomarle demasiada importancia, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener diabetes y quizás no lo sabemos, ¿verdad? Y puede ser que existan bastantes personas que tengan este tipo de problema, pero por no hacerse sus chequeos médicos, porque a veces pasa que las personas esperan a sentirse un poco mal para ella acudir, entonces hacerse sus exámenes. Entonces, sí sería bueno también que de pronto para aquellas personas que nos estén mirando y quizás se identifiquen un poco con este asunto y digan, ok, yo no soy una persona tan aplicada, yo no soy una persona que siempre acudo dando un médico para hacerme los exámenes. Sí sería bueno que para ellos sepan un poco cómo de pronto podrían identificar en caso de que existan, por supuesto, algún tipo de síntoma para que las personas más o menos ya se den cuenta y digan, bueno, yo creo que sí puedo estar teniendo diabetes. Bueno, comencemos por tanto que el Ecuador es uno de los países que tiene como característica que el ciudadano va donde el médico generalmente cuando tiene ya una dolencia y no para prevenir qué tengo y qué puede haber, me hago mi examen anual a ver qué pasa como en todos los países del primer mundo. Sin embargo, cada vez los ciudadanos se hacen más su evaluación a nivel del país. Por tanto, qué hacer en aquellos casos, primero, que tiene una cosa nueva el paciente y no sabe qué está pasando. Aquellos de que se decía antes, el aumento de sed en los pacientes bruscos, el aumento de querer ingerir, estar ávido de la alimentación y el ir más veces al año en los pacientes jóvenes, eso era una inducción rápida clínica del médico a pensar que esa trilogía, que lo llamamos polidipsia, poliuria y polifagia, que las tres cosas que estábamos hablando eran característicos de la diabetes. Hoy ya no. Hoy el paciente a veces, en unos casos, es asintomático. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Cuando hay un cambio cualquiera que esté en el cuerpo, en el momento que le mandan a hacer un examen de sangre, debe pedirse como tal a nivel del médico o solicitar al paciente, si no estuviera, que vean la glucosa sanguínea. Pero generalmente es una obligación hoy del médico producir también el análisis de la glucosa. Y ahí sale. Si estuviera asintomático, en buena hora. Si estuviera con algún tipo de molestia, para ver y catalogar y evaluar ya un poco más del proceso de diabetes génico en sí. Entonces ya debería ser un requisito que las personas de ley se hagan un examen y se hagan ver, especialmente si están padeciendo de diabetes. Pero asimismo, ¿será que este tipo de enfermedad solamente podría afectar a las personas ya mayores? Porque esa es otra. A veces las personas tienen como esta mentalidad y dicen, no, pues mi papá tuvo diabetes, mi mamá tuvo diabetes, es muy probable que yo lo tenga, pero como ahorita tengo 20 años, estoy muy joven, es más probable que yo también lo vaya a desarrollar ya a partir de los 40 años. ¿Será verdad o esto podría ser quizás un mito de que solo las personas que son mayores pueden tener este tipo de enfermedad? No. La diabetes se caracteriza por tener, se decía hasta hace poco tiempo atrás, una ascendencia en el árbol genealógico de una persona que tuviera un familiar diabético, tenerlo él. Hoy es una premisa. Toda persona, todo ciudadano que tiene como antecedente sus padres, sus abuelos, en algún momento de su vida va a tener una diabetes. Por eso es considerado un prediabético en potencia, una persona que tiene un riesgo de producir la diabetes. Ah, pero la diabetes entonces, ante su pregunta, ¿sólo aparece, se origina en alguna etapa de la vida? No. La diabetes puede producirse inclusive en un niño, en un niño. Y a eso se le llama una diabetes tipo 1. Y esas, por las características de su influencia del azúcar a nivel de todos los órganos del cuerpo humano es grave. Porque esa diabetes se produce porque ese bebé no tiene la característica de producir insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que es producida por una glándula que está en esta parte posterior del abdomen y pegado a la pared posterior del abdomen, que se llama páncreas. El páncreas sirve para dos cosas. Por un lado, para mejorar la digestión. No la vamos a tocar, que no es nuestro interés de esa función. Pero produce estas hormonas, dos específicamente. La una, producida por unas células que se llaman células beta. Esas producen insulina y esa regula el azúcar de la sangre. La baja. Pero hay ahí mismo en el páncreas, en este tipo de, en esta zona que se llaman los hilotes Langerhans, unas células alfa que producen una hormona que eleva el azúcar de la sangre. Nos interesa conocer por qué esta actúa menos y en otro tipo de patología mucho menos frecuente. Nos interesa esta de la diabetes, la que regula bajando el nivel de glucosa en la sangre. Lo produce el páncreas. Ahí la insulina o no se produce o se produce muy escasamente. Y ahí es cuando el niño comienza a tener repercusiones y comienza a tener problemas. Y eso hace que se la tipifique como diabetes tipo 1. Si no hay insulina, hay pocas perspectivas de sobrevivencia a largo plazo. Entonces, ¿será que de pronto este tipo de diabetes tipo 1, como usted lo acabó de mencionar, podría ser quizás un poco más peligrosa que el otro tipo de diabetes que los afecta quizás a los mayores? Digamos que entre las dos si evaluamos una agresividad en cuanto a las repercusiones negativas sistémicas. La diabetes tipo 1 es mucho más agresiva. Es por eso que la diabetes tipo 1 actúa produciendo aparición de síntomas bruscos, aparece bruscamente en el niño, en el puber y en el ciudadano, en la persona joven. Y esto, por tanto, es más agresivo, más lesionante y mucho más negativa para la calidad y supervivencia de este. Si no hay el control este adecuado de estas personas. Tipo 1. Pero existe otra diabetes que aparece generalmente en la edad adulta y es de aparición lenta. A esta se le llama la diabetes tipo 2 o la diabetes del adulto. Esta, por tanto, entonces, aparece lentamente la azúcar sanguínea con sus valores normales que en promedio está entre 80 y 100 miligramos decilitro en sangre, están subiendo por encima de los 150, etc. Y los pacientes todavía no han tenido el tiempo suficiente a la alteración para sentir con grandes molestias. Y entonces, ¿qué ayuda para eso? El examen de sangre o el examen de orina, que es mucho menos traumático para el paciente. Me van a sacar sangre, dicen la gente. Pero si le dicen más fácil, recoja en un recipiente, en la primera orina de la mañana y llévelo al laboratorio y vea si hay glucosa elevada o no. Bingo. Evite ese proceso y van con más facilidad. Muy cierto lo que usted nos mencionó. Muchas veces también nosotros, por temor a que no nos vayan a colocar algún tipo de aguja, decimos, no, es que yo no quiero, a mí me da miedo, nunca me ha gustado. Y nosotros evadimos realizando ese tipo de exámenes que realmente son muy importantes. Entonces, ahora, como usted lo mencionó hoy en día, poder hacernos este tipo de evaluaciones mediante la orina ya vendría a ser algo mucho más fácil, ¿verdad? Incluso para las personas que llegan a tener este temor. También podría de pronto aplicarse para los niños, para los que son más pequeños, que obviamente, pues como sabemos, ellos sí tienen mucho más miedo de que le hagan ese otro tipo de exámenes. Correcto. Sí, esa es una buena alternativa, una buena opción en primera instancia. Sin embargo, ¿cuáles son los procesos negativos que pueden producir este tipo de diabetes? Entre las cosas que decíamos, decíamos nivel sistémico. ¿Y qué pasa a nivel sistémico? Alteraciones cardíacas, que llegando a un proceso de un infarto de miocardio. A nivel renal, la sangre debe filtrarse todos los días y en cada momento, constantemente mientras nosotros existimos. Mientras damos guerra, digo yo, ¿verdad? Y entonces, el rato que comienza a alterarse la presencia alta de azúcar sanguínea, el sujeto tiene como característica comenzar a alterar su función y su filtrado glomerular. El glomérulo es la parte funcional que filtra el riñón, por un lado lo manda sin las toxinas y por el otro lado forma orina. Y con la orina elimina todos los elementos que el cuerpo no necesita. Esta función se altera en el riñón, produciendo una falla, como se dice, renal o una insuficiencia renal. A nivel de otras partes del cuerpo, por ejemplo, a nivel genital o en los elementos de orificios externos del cuerpo, boca, llamamos orofaringe, a nivel de fosas nasales, a nivel en el área de la mujer, a nivel génito urinario o genital externo, produce generalmente un aumento de hongos corporales. Y estos hongos van igual que el hongo. ¿Dónde viven los hongos cuando vemos nosotros en un campo? Bajo los árboles, a la sombra y con humedad. Y la vagina es una zona que si cambia su humedad, falla y se lesiona. Entonces es un hábitat excelente para que esté manteniéndose los hongos por este proceso. Por eso es que el ginecólogo, el clínico, el endocrinólogo y los demás especialistas que podemos mencionar luego que son parte del tratamiento, que deben estar participando directamente a la paciente. A su vez, especialidades, características y formas como diagnosticar y tratar las diferentes especialidades, la tenemos en Gomedic, un HOP, HOP se llama un concentrador de servicios, en este caso médico. Hasta ahora somos el primer HOP médico que tenemos en la ciudad y tenemos todo para resolverlo. Perfecto, lo que usted nos acabó de mencionar y también por supuesto para las personas que les llamen la atención o quizás se identifiquen, también sepan y se vayan guiando de a poco con entrevistas que estamos realizando en donde podrían también hacerse atender. Pero asimismo también algo muy común que se ha escuchado desde hace bastante tiempo es este tipo de problemas que ciertas personas a veces presentan que vendrían a ser como un cambio de color en la parte del cuello, ¿verdad? Esto siempre se ha escuchado bastante, no es que yo ya me veo que está un poquito oscuro, es porque ya tengo diabetes. ¿Será que esto sí o sí vendría a ser como una regla o quizás no? El color oscuro de la piel está dado generalmente por un pigmento que se llama melanina. Esta melanina, por ejemplo, es producido por los rayos ultravioleta, que lo tienen por ejemplo los rayos solares. Vamos nosotros a la playa, nos quemamos y de repente estamos más oscuros. Los europeos dicen que se ponen en las cámaras térmicas para asemejar un color como que si fuera el quemado por los rayos solares sin tener la lesión que produce también los rayos solares al exponerse en un tiempo mayor ante la presencia de él. Y por eso ha aumentado en los últimos años aquellas personas que tienen mucho más tiempo, más del debido ante la presencia del sol en los balnearios generalmente, producir cáncer de piel por aumento de la melanina. En su pregunta, entonces, todo elemento de cuerpo, por ejemplo, pliegues, por ejemplo, coyunturas, grandes coyunturas, básicamente las personas de alto peso con respecto a su cuerpo, aquellos que tienen sobrepeso, tienden a producir un oscurecimiento de la piel sin ser necesariamente patognomónico de la diabetes. Hay patologías como, por ejemplo, otras que podemos ver en la mujer, el síndrome de ovarios poliquísticos aumenta las características, el estímulo de la melanina y hace que tenga este tipo de coloración oscura en básicamente el cuello, las axilas a nivel intermamario, etc. Pero por tanto, no es patognomónico de la diabetes que haya un aumento de color. Entonces no vendría a ser netamente así, entonces todas las personas que quizás vayan a tener este tipo de problema no se vayan a asustar porque no necesariamente va a ser que ya están teniendo diabetes. Pero así mismo también se escucha que la alimentación influye demasiado en este tipo de problemas. Que las personas que consumen mucha azúcar, que las personas que consumen esto y bueno, así se va vinculando con ciertos alimentos. ¿Qué tan cierto vendrían a ser y también qué precauciones deberían tener estas personas? Ya. Bueno, este, quizá, usted dirige bastante bien, la felicito, Irina. Pero habíamos hablado de dos tipos de diabetes. Existe otra que es la diabetes estacional. Esta se aparece exclusivamente en la mujer cuando está embarazada y tiende a desaparecer cuando termine el embarazo. Y entonces, claro, fácil sería decir, por ejemplo, ah, una diabetes estacional, dijo el especialista, ah, perfecto, esto va a pasar, se le dice a la paciente, le dice el médico. Pero hay que considerar que esa paciente que tuvo esa diabetes durante el embarazo tiene riesgo de producir este proceso de alteración tanto en el bebé cuanto en su calidad de vida. Ella como tal, tienen ambos riesgos. El bebé, por ejemplo, está mandando la mamá a través de la placenta y del cordón umbilical al bebito una insulina de baja calidad. Por tanto, ese bebé no está disolviendo todas las cantidades de calorías que la madre le está dando. Y por eso es que la mamá de un, perdón, el bebé de una mamá con diabetes estacional tiene alto peso al nacer. Es grande y muy gordito. Que la señora, si no se le advierto, dice, hoy, qué lindo, qué vivo está mi bebé y qué grande me ha salido. Ojo, ese bebé ha tenido repercusión de una insulina en menor cantidad y por eso la carga energética, que es el azúcar, que el azúcar en el cuerpo humano se transforma en carga energética. Y entonces, si ese bebé que está formando, si está desarrollando, si tiene una carga energética, sus células aumentan y, por tanto, ese bebé va a nacer con alto peso, como peso y como talla. Pero hay que mirar cómo está ese páncreas, ese bebé, que debe haber un poco de depresión. Él y la mamá tienen riesgo, después del nacimiento de su bebé, en algún momento, de producir una diabetes tipo 2. Entonces, sí vendría a cumplirse lo que muchas veces las personas dicen, la diabetes vendría a ser hereditaria. En estos casos, por lo que usted mencionó, ¿verdad? Que existe este tipo de diabetes que se da justamente en el embarazo. Sí, existe el proceso, la teoría de que también existe una tendencia genética en la presencia y el origen de la diabetes. Asimismo, las personas también a veces tienen esa duda. ¿Será que si yo ya tengo diabetes, me voy a curar si sigo algún tipo de tratamiento? ¿Me voy a curar si de pronto voy a ser juiciosa con los alimentos que voy a comer de ahora en adelante? ¿O será que si ya una vez me voy a dar diabetes, ya es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida? Bueno, el momento que una paciente, es igual que el hipertenso. Una persona que tiene hipertensión en un momento determinado, se le va a considerar hipertenso toda su vida, a pesar de que con los tratamientos se mantenga una presión normal. Ah, ¿qué pasa con la diabetes? La diabetes realmente no tiene cura, especialmente la diabetes tipo 1. Inclusive, como es a tan temprana edad de la vida de la persona que le da, se caracteriza por ser más lesionante que la tipo 2. Por tanto, la diabetes tipo 2 es más manejable, pero realmente no es curable como tal. La diabetes tipo 2, lo que hacemos con los tratamientos es hacer que las repercusiones posteriores a la diabetes se enlentezcan, aparezcan mucho más tardíamente con un tratamiento idóneo, por un lado. Con la presión y la presencia del tratamiento psicológico, por otro lado. Con la presencia del nutriólogo o del que hace nutrición para que le dé las dietas idóneas sin agotar y cansar. Porque de todos estos procesos crónicos, ¿cuál es el inconveniente? Ah, que en primera instancia el paciente en diabetes tipo 2 se asusta, porque ya es un adulto, se asusta, le dicen que su diabetes ya está presente en su cuerpo, todo el mundo sabe, tengo diabetes, Dios mío, se me viene el mundo. ¿Por qué a mí? No. Lo que en primera instancia produce susto es el impacto de tener una enfermedad, aunque no sea médico, que va a tener por mucho tiempo y que hay que concientizar al paciente con el equipo médico y especialista para que el paciente primero no se hostigue. Segundo, que tenga la preocupación o la predisposición de estar mentalizado a tener una dieta bastante equilibrada. Un paciente con diabetes debe tener un promedio de ingesta de 1500 calorías. Ah, ¿y qué es lo que nos gusta a nosotros los ecuatorianos? Un boloncito, nos gustan los chifles, el calentadito, esta cosa frita. Ah, pero mira qué lindo ese chicharrón que mi vida defiende y se manda con un bolón. Los varones decimos, dame una cerveza, las damas dicen, dame una cola. Todo esto, lo que son harinas, produce un alto valor calórico al cuerpo humano, es decir, aumentan tremendamente el azúcar sanguínea. Y si esta persona tiene problemas al tener metabolismo, o sea, digerir el azúcar, porque ¿qué es lo que hace la insulina en el cuerpo? Con la nutrición va al cuerpo, el cuerpo la pasa a la sangre, se eleva la cantidad de sangre en el torrente circulatorio y la insulina lo que hace es, le dice a la glucosa, oye, ven acá, golpea la puerta para que de la sangre pase al interior de la célula, la glucosa. Y en las células se transforma en energía, el músculo puede contraerse, el cerebro piensa bien, los sistemas arteriales llegan a todo el cuerpo porque mantienen elasticidad, si hay un complemento metabólico normal. Eso hace la insulina. Pero si la insulina, por ejemplo, hay en pequeña cantidad, no es suficiente para bajar los niveles de azúcar. O si hay en cantidad suficiente, pero es de mala calidad, tampoco hace una buena labor en el cuerpo humano. Esa es la labor del médico, concientizar al paciente para que todo el entorno sistémico esté mantenido en el tiempo y va a redundar mucho en la mejoría y en retardar las repercusiones posteriores, el hacer es el ejercicio físico. Ese debe estar constante, no menos de cuatro veces a la semana por tiempo largo. Muy cierto lo que nos acabo de mencionar. Siempre se ha escuchado bastante que el ejercicio es algo con lo que nosotros deberíamos de estar ahí de la mano. No solamente en caso de que nosotros ya presentemos algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, sino siempre hacerlo como un hábito, ¿verdad? Siempre hacer ejercicio, comenzar de a poco en caso de que nosotros no estemos acostumbrados y ya con el tiempo no vendría a ser solamente como que bueno, es que hoy tengo que hacer ejercicio. Ya con el tiempo vendría a ser como una pequeña costumbre. Ya nuestro cuerpo se va adaptando y nosotros mismos vamos a querer hacer. Pero así mismo sería bueno que nos comente de pronto cómo vendría a ser la alimentación indicada para las personas que de pronto estén por la prediabetes o que ya estén con diabetes. ¿Cuándo decimos que un paciente se encuentra con prediabetes? Hay una prueba que se les hace a las personas cuando ya el azúcar subió elevado o tiene antecedentes de familiares diabéticos. Se le manda a pedir la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada se caracteriza por ser una prueba que nos da un parámetro de cómo ha estado el azúcar en los tres últimos meses. Si esta hemoglobina glicosilada tiene un valor de 5.7%, hasta ahí es normal. Este paciente ha tenido sus tres meses. Ah, hoy día me salió elevado porque si él no tiene riesgo por antecedentes o por procesos de sobrepeso, vida sedentaria, fuma, se toma sus tragos más de un fin de semana y todas esas cosas, entonces este paciente con eso está normal. Pero si es como un promedio de 7.3 o 7.4%, ese paciente es un diabético. Entre estos dos valores se nomina al paciente como un prediabético. Por tanto, el prediabético es aquel paciente que tiene un valor de azúcar sanguínea corporal que está un poco elevado de los 120 milígramos y no pasa de los 180 o 200 milígramos porque enseguida habría que investigar qué está pasando. Porque resulta que ayer me fue a una fiesta, me comí de todo, los dulces, me pegué unos tragos, etc. Una dieta que está fuera de esta, demasiado condimentado, ingerí embutidos, al otro día me va a salir así. Oye, en ayunas me va a salir elevada. Pero el hemoglobina glicosilada me sale normal. Perfecto, doctor. Sí me gustaría que nos comente también cómo debería ser quizás la alimentación para este tipo de personas que dicen, bueno, yo ya me he hecho todos los exámenes correspondientes y me salió que definitivamente sí tengo diabetes. ¿Cómo debería ser esta recomendación? Bueno, primero, ingerir la menor cantidad de harinas posibles corporales. Entre las cosas que no podemos comer en demasiadas cantidad, verde, el arroz que nos gusta siempre en la tarde o en la noche, un arrocito con menestra, una carnecita, unos patacones. Es decir, no tener un desbalance de alimentación con alta carga calórica. Entre los panes de dulce, los dulcecitos en general, que no solamente aumentan la azúcar sanguínea, sino que producen una alteración en la cantidad de colesterol sistémico. El colesterol en el cuerpo está presentado, o sea, las grasas corporales, en tres niveles. Hay el colesterol bueno, el colesterol malo, hay un colesterol de alto peso molecular, hay uno de peso mediano, otro de pequeño y de ultra, ultra pequeño. Estos colesteroles tienen la característica. El bueno, se llama así, tiene un alto peso molecular, es el que es llevado por las proteínas al hígado y el hígado las metaboliza, en otras palabras, dicho en término médico, las digiere y depura el proceso. O sea, se llama bueno, porque no producen daños en el cuerpo. Los malos, ¿en dónde están los malos? Ahí va su pregunta. En medicina llamamos las LDL colesterol, LDL, en inglés, bueno, todas las investigaciones, en países del primer mundo, que son los que les pagan los investigadores para trabajar, y investigar y vivir de la investigación. En América Latina, no. En América Latina, el médico vive de cómo evitar enfermedades y tratar. Muy poco en investigar. Se está mejorando mucho el proceso de la investigación en América Latina, pero por antonomastia, los países del primer mundo lo hacen. Y entonces, L es de laico, o sea, bajo peso molecular. Y entonces, esos son los malos, porque esos no son transportados, esos permanecen en la sangre, manteniéndose y produciendo una tapa que va adheriéndose al interior de las arterias y va cerrando la arteria hasta ocluirla. Luego también aquellos que dan los dulcecitos, que eso aumentan los triglicéridos. Las BLDL, que es otro de mucho peso molecular. En otras palabras, evitar esos elementos. Carnes, cosas fritas, por un lado, las carnes rojas, la piel, las grasas saturadas. ¿Qué son las grasas saturadas? Las malas. Las grasas saturadas son aquellas que vienen de la manteca, por ejemplo, el chicharrón. Vamos nosotros a varios sitios que hay y decimos, no, este es mi día. Y me cojo unos chicharrones que hay de diferentes tipos, unos muy rojitos, otros que son, dicen, secos. Todos tienen una altísima. Cuando vamos a comer un pollo, malísimo, eso no debemos comer, ¿qué? La piel del pollo. ¿Por qué? Porque eso tiene grasa insaturada. Nos va a elevar riesgo, por tanto, dietético, negativo para evitar grasas, evitar grandes cantidades de azúcares. Por tanto, las colas, los elementos energizantes. Puch, chica, ayer tuve una reunión científica, social, etc. Y hoy no tengo ganas de levantarme y es de asmarte, qué terrible. Me tomo un energizante para pasar. Negativo. Eso produce grandes daños, etc. Muchísimas gracias, doctor, por todo lo que nos acabó de comentar. Y, por supuesto, para todas las personas que nos estuvieron sintonizando y que se vayan informando un poco más acerca del tema que vendría a ser de la diabetes. Así mismo, como todas las recomendaciones que usted nos indicó, todos los alimentos que sí son más recomendados, cuáles no son más recomendados, como usted los acabó de mencionar bastante. Entonces, para todas las personas que, por supuesto, nos están mirando, sí sería bueno que tomen un poco más de conciencia con respecto a este tema que es de suma importancia. Y como lo venimos mencionando, es algo que quizás, si no lo tenemos nosotros, puede tenerlos alguien cercano. Y con este tema, por supuesto, nosotros los vamos a ayudar. Antes de culminar, sí me gustaría que usted nos ayude indicando cómo las personas los pueden llegar a contactar. En caso de que de pronto se vayan a identificar o digan, bueno, ahora sí quiero realizarme algún tipo de examen. Correcto. Estamos nosotros en la entidad médica llamada Gomedic. Estamos en la avenida Kennedy Vieja. La calle es avenida Francisco Boloña 506. Frente al Hotel Radisson en Kennedy Vieja. Nosotros tenemos 23 especialidades, la cantidad suficiente para este tipo de patología y otras poder resolverlas con infraestructura tecnológica de alta calidad. Muchísimas gracias, doctor, por haber acompañado y, por supuesto, haber compartido este espacio junto a nosotros. Ayudarnos a despejar todas las dudas y, por supuesto, también indicarles a estas personas que nos estén mirando cómo pueden llegar a contactarlos en caso de que se identifiquen o simplemente quieran hacerse atender. No olviden también de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como últimahora-bajosalud. ¡Gracias!